Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Ande Ercel, una de las actrices más queridas y conocidas de Turquille, ha protagonizado recientemente una gran sorpresa. En un comunicado sobre su nuevo proyecto de serie Bambas Kaviri. El famoso actor compartió sus sinceros sentimientos hacia su antiguo amante Kerem Bursin. Ercel conmovió a sus fans al revelar que dijo sobre su compañero protagonista en la serie. Ojalá hubiera compartido el papel principal con Kerem. Ande Ercel está a la orden del día con su último proyecto Bambas Kaviri. El último proyecto de serie de Ande Ercel. Dos extraños, ya se espera con gran expectación. La serie trata sobre el amor, la aventura y una historia emotiva. Y destaca por ser uno de los primeros proyectos protagonizados por Ande Ercel. Sin embargo, una declaración hecha por Ande. Ercel tras el inicio del proyecto ha sido de tal naturaleza que ha sacudido el mundo de las revistas. Emotiva confesión sobre Kerem Bursin. Durante el rodaje de la serie, Ande Ercel. Declaró que estaba muy contento de trabajar con Burak Deniz como compañero protagonista en la serie Dos extraños. Sin embargo, en ese momento hizo una emotiva confesión. Ande Ercel dijo, ojalá hubiera compartido el papel protagonista con Kerem. Estas palabras mostraron el apego emocional de Ande Ercel a Kerem Bursin. De quien Ande Ercel se enamoró en el pasado, y sorprendieron a sus fans. Ande Ercel y Kerem Bursin estuvieron en la agenda durante mucho tiempo como pareja que se enamoró en el pasado. Ambos se hicieron íntimos durante su exitosa colaboración en la serie Tocas mi puerta. Y su relación estuvo entre los temas más comentados de la prensa rosa. Sin embargo, se separaron en 2022. Por este motivo, las sinceras palabras de Ande Ercel sobre Kerem Bursin despertaron un gran interés en el mundo de las revistas. Fans y colegas reaccionaron a la emotiva declaración. El deseo de Ande Ercel de protagonizar junto a Kerem Bursin la serie Dos extraños afectó emocionalmente no solo a los fans, sino también a los colegas. Según las noticias procedentes del plató de la serie, la sintonía entre Burak Deniz y Ande Ercel se hizo visible con el inicio de la serie. Sin embargo, la confesión emocional de Ande Ercel provocó momentos tristes en el plató. Kerem Bursin, por su parte, permaneció en silencio y no respondió a la emotiva declaración de Ercel. Se afirma que, a pesar de las relaciones pasadas, del dúo y de que ahora participan en proyectos separados, se centran en mantener su profesionalidad. La emotiva confesión de Ande Ercel en la serie Dos extraños tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. La añoranza y el respeto de Ercel por su antiguo amante Kerem Bursin despertaron gran interés tanto entre sus fans como entre sus colegas. El éxito de la serie Dos extraños y la actuación de Ande Ercel son aún más esperados. Después de esta emotiva declaración, parece que el mundo de las revistas sigue muy de cerca los futuros proyectos de Ande. Ercel y Kerem Bursin y si llegarán a estar juntos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!